Buenas, antes de todo, aquí le estoy presentando una fábrica de Sinfores que el sistema no tiene cómo poder mantener y cayó en la quiebra. Una fábrica más que no hace función en este sistema a favor del pueblo, cosas que realmente están sucediendo durante hace ya unos años debido a la crisis que va teniendo el sistema. Esto es algo que hay que ver porque la economía que supuestamente hizo que ellos tienen, no tienen nada. Por eso es que hoy por hoy el sistema de dictadura creado por los muriacásticos en el tiempo ha caído en la ruina. Silberio por tal pena, activistas de derechos humanos y pertenece con ventos en sí. Es como todo lo que va cayendo por el tiempo en este sistema. Aquí no queda simplemente humanos que caminan sin saber el destino que van llevando.